Muy bien, amables televidentes, vamos a cambiar rotundamente de tema y les contamos que videos de seguridad captan la huida de dos sujetos luego de haber cometido un asalto. El hecho se produjo en Santo Domingo de los Sáchilas. Veamos. Llegaron caminando, pero salieron corriendo. Se trata de dos supuestos delincuentes, segundos después de haber asaltado a una persona. Según el afectado, los malhechores realizaron dos disparos mientras escapaban. El atraco se produjo en el barrio 8 de septiembre, en Santo Domingo de los Sáchilas. El afectado denunciará el robo en la Fiscalía y, asimismo, entregará los videos de seguridad a la policía para que se inicien las investigaciones. Para el cometimiento del delito fue utilizado un taxi amarillo, en cuyo interior se encontraban dos personas más. Informó Jorge Salazar.